¡Y eso! ¡Y con esto es buen paisano! ¡Vamos bailando con esta chilena del Yacho Martínez! ¡Que se oiga el fuete! ¡Que se oiga el fuete paisano! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Tlaxiaco, Oaxaca y me encuentro con el señor... Ramón Simón Martínez. Y con la señora... Irma Gómez Silva. Amigos, y en este video vamos a elaborar, bueno, con la ayuda del señor Simón vamos a explicarles, o vamos a darles a conocer cómo es el proceso de un pan muy artesanal de este lugar, ¿no señor? Originario de Tlaxiaco, las semitas. ¡Exactamente! ¡Pan de las semitas amigos! ¡Vamos a ver este video contentos! Amigos, pues vamos a comenzar, señor. ¿Nos podría decir cuál es el primer paso? ¿Qué hay que hacer? El primer paso es de la harina. Vamos a empezar con la harina, echar los procesos, vamos a hacer semitas de panela, porque hay semitas de panela y hay de azúcar, pero vamos a hacer de panela que es lo que más... Es lo más rico, ¿no? Lo más rico. Lo más rico, siempre, siempre. Claro que sí. Entonces, en primer lugar, hay que lavarse bien las manos para empezar con el proceso de la masa, ¿verdad? Voy a echar la panela. La panela se deshace hirviéndola, porque se compra la panela. Ya se deshace hirviendo la panela. Recuerda colar la panela, porque a veces, como luego vienen... como es dulce, donde elaboran, a veces luego vienen a vejiritas o así, y hay que colar siempre. Vamos a echar un poquito de levadura para que el... Para que se ponga gordito, ¿no? Para que se ponga... se hace pan. Exacto. Y todo es, este, a través artesanal, digamos. Todo se hace con la mano, ¿verdad? Claro. Voy a tomar un poquito de agua. Señores, ¿cuánto tiempo lleva usted elaborando las semitas? Llevamos ocho años elaborando las semitas. ¿Ocho años? Ocho años. Ocho años lleva el señor, amigos, elaborando este pan artesanal aquí en Tlaxiaco, Oaxaca. ¿Y dónde aprendió quién le enseñó a elaborar las semitas? Mira, la verdad, en Tlaxiaco hay un barrio que son puros semiteros. Se llama Barrio San Nicolás, en Tlaxiaco. Entonces, ahí encontré puros semiteros. Ajá. Que elaboran. Y es donde estuve, este, aprendiendo en ese barrio. Un señor que se llama Luis Zarate. Ahora sí, fueron mis maestros, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y de ahí, estoy trabajando con ellos durante nueve años. Y después de ahí, ya iniciamos con el negocio propio. Este, camarógrafo, dale su, mira cómo el señor, este, le está, le está moviendo a la harina con la panela y también la levadura. Sí, de verdad, son los ingredientes que están ahí, ¿verdad? Así es, son los ingredientes que están ahí, ¿verdad? Y hay que devolver bien la masa para que la semita salga bien rica. École. Vamos a seguir adelante, amigos. École. Amigos, pues el señor ya terminó de mezclar, de mezclar, este, los ingredientes. Ahora, ¿qué sigue, señor? Después de aquí, ya se va el proceso de la máquina. Ajá. Para que quede bien, este, fácil, bien, lisecita la masa. Ajá. Y después de ahí, viene la elaboración. Ok, vean, amigos, dales un camarógrafo para que vean igual cómo quedó la masa. Lo hizo en dos, lo dividió en dos partes. Por la máquina. Sale, vale, pues vamos ahora, amigos, a meternos a donde está la máquina. Vamos a utilizar la máquina del dormir. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que la semita aquí lo comen con... Como si fuera bolillo allá en la Ciudad de México, en el Estado de México, sale a vale. Aquí la semita dice que lo comen con gelatina, no lo están comiendo con gelatina, con todo prácticamente. Con lo que hay ahora sí en la mesa de comida. La semita se come con queso, que es lo más tradicional, con tamales, la masita roja que también los sábados es cuando es muy tradicional en plagiaco. Y ahorita también ya empezó la semita con helado. ¿Cemita con helado? Sí, se echa el heladito y todo. Se puede comer. Ahorita es... En Oaxaca veo que también empiezan a llegar las semitas. Ajá. De plagiaco, Oaxaca. Se come con este helado. Está agarrando horas y fuerza con más helado, ¿verdad? Más renovando. Así es. Tortas. Con tortas. Sí, bien, ¿verdad? Tortas. Algo bonito, amigos, es que la esposa del señor, la señora Irma le ayuda, ¿ven amigos? Salga, bueno, esto es amor, pues. ¿Qué? Que viva el amor, amigos. Ajá, que viva el amor, este... ¿Sí o no, señor? Sí, así es. De hecho, trabajamos los dos. Y mis dos hijos que son los que... Bueno, sí, la familia nada más trabajamos en lo que es la semita aquí. Negocio familiar. Así es. ¿Esto es un pan de semita? Esta es la masa de la semita. ¿Con esta sale una o sale más? Sale más. Mira, aquí se empieza con esto, se empieza a preparar. Bueno, nosotros, de los tiempos que llevamos elaborando, la mano ya sabe la cantidad. Ya no necesitamos, ahora sí, medir, ¿no? Sí. Que hay lugar donde sí miden, ¿no? Ya nosotros no, porque ya tenemos, ahora sí, ya medido con la misma mano, ¿no? Ajá. Ahí está, mira. Son varios procesos que hay que seguir. Tenemos que terminar esto haciendo duras bolitas. Después, vienen, ahora sí, la figura. Ah, ahorita, la semita. Ahorita, amigos, les vamos a enseñar la figura de la semita. No lo he probado, ¿saben? A pesar de que soy oaxaqueño. La cultura oaxaqueña es grandísima y nunca en mi vida he probado lo que es el pan de semita. ¿Sale, vale? Ahorita vamos a esperar a ver qué tal. Siempre el pan salido del horno sabe riquísimo. ¿Sí o no, compadre? Exacto. ¿Vamos a comenzar a hacer ya las figuras? Amigos, la señora Irma comenzará a hacer las figuras. Señora, ¿esto qué es? Es ajonjolí. Ajonjolí. Ahorita ya empieza a hacer las figuras. Aparentemente se ven como de bolillo, ¿no? Sí. Al último agarra una otra forma. De hecho, sí. Bueno, amigos, se ve como si fuera un bolillo, pero al final nos comenta el señor que no. Que no es así. No es así. Y es muy diferente. Además, hay una gran diferencia porque el bolillo nada más es con harina, creo, y levadura. Creo. No estoy muy seguro. Y la sal, ¿no? Solo sal y levadura. Sí, ¿verdad? Y aquí esta tiene panela, panela del rancho, pues, ¿no? Sí. Panela del rancho, del pueblito. Vamos a seguir, amigos, contentos. Me siento yo, ando aquí en Tlaxiaco, Oaxaca, con la señora Irma y con su esposo. Negocio familiar, amigos. Yo les voy a dejar ahí en pantalla el número de los señores o cómo lo pueden contactar para que igual apoyen el negocio. ¡Eco! ¡Eco! Fue durante la colonia que los frayles dominicos juntaron al pueblo viejo y Yutatoto en otro sitio que soltaron tres palomas que eligieran el camino volaron por los barrancos del cerro de Yucunino. La tierra donde nací, la gente de donde vengo, dejaron su huella aquí y es el orgullo que tengo. Amigos, el señor, este, Simón nos invitó a elaborar, este, exactamente cómo se hace, este, la semita. Pero, obviamente, como yo no me lo había hace un rato, tengo que lavarme, ¿vale? ¡Suscríbete!